Cordial saludo, mi nombre es Ricardo Alirio González Bustamante, docente del Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente llevo más de tres años como docente de tiempo cátedra en las áreas de comunicación y telefonía y televisión digital. Decidí ser maestro, o el destino, no sé, por accidente cuando estaba estudiando Ingeniería Electrónica en la universidad y por accidente un profesor me arropó con su paraguas porque estaba lloviendo y me llevó hasta una esquina que estaba sin lluvia. Y en el transcurso de esa distancia, él me preguntó qué estaba haciendo y yo le dije que no, pues solamente recibiendo clases y me dijo que si estaba interesado en dictar unas clases de Ingeniería Electrónica, a lo cual yo respondí que sí y desde ese día empecé a dictar unas clases y ya es un compromiso que tengo conmigo y con las diferentes instituciones donde dicto clases. Bueno, a mí me encantaría comentarles que de mis estudiantes, desde que yo comencé la docencia he aprendido siempre de ellos. Creo que ellos son primero el motor de la búsqueda de la vocación del docente y segundo, aprendo de ellos todos los días en cada una de las asignaturas o de los cursos que tengo a mi cargo o he tenido a mi cargo porque cada uno de ellos son un mundo diferente, me muestran su experiencia, me muestran las inquietudes que ellos tienen, me hacen crecer cada vez más en el conocimiento. Siento que el hecho de que ellos estén esperando de mí como docente me da a mí la obligación de aprender cada día más. Es decir, crezco en la medida que mis alumnos crecen y también siento que he podido impactar en la vida de ellos desde el punto de vista de que ellos puedan entender por qué es tan importante generar un conocimiento para crecer como individuo y como ser humano dentro de una sociedad y de qué manera ellos están aportando. Mi nombre es Ernesto Vido Rivero, soy docente de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Esta interacción se ha visto mejorada a través de la implementación de las tecnologías de información y comunicación que definitivamente contribuyen a que los proyectos tomen un carisma bastante interesante en cuanto a su potencialización y al desarrollo de habilidades y destrezas por parte de los estudiantes, obviamente conservando un rigor académico y científico.